Quiero ir más ciega, estar más buena, tener dinero, follar más, comerme el mundo entero Dejar atrás lo malo, disfrutar solo lo bueno, olvidarme con los palos, abrazarse el miedo Quiero que muera este grano, que salga el sol en verano, orden y amor de las manos, no tener dudas de humano Sueño quitarme lo todo, cortarle la cabeza al ansia, vivir despacio, sin prisa, con elegancia Sueño alabar la justicia, soltar el ancla de este corazón que estuvo otra vez en subasta Todo su interés y no hay amor me cansa, todo está en mi cabeza que a través se estanca Soy adicta al pensamiento en forma de falacia, cualquier norma me pone nerviosa Pero tengo mil esquemas a quemar junto a la broza, de contradicción continua me destroza Pero la música me besa y mi alma flota Rota, flota mi corazón después de la derrota Relaciones toxicas, nubla mi autocritica, mi autoestima flota entre ropa y forma física Me quedo en pelota pero ya me he despilado, ten cuidado Que el engaño no viene siempre del que tiene al lado Todavía no me he enterado pero me da por acostarme No quiero asumirte pa' que no me cambie Te voy a morder solo para que no me ladre Me voy a poner triste para que nada me cuadre Me aferro a la traición, te compongo el corazón Si me pongo en situación, el mundo lo creo yo Y que Dios, si no lo que me invento Como voy a dejarte entrar si ni yo estoy dentro Bienvenido vuelco Bienvenido, bienvenido vuelco Bienvenido biliyoruz, bienvenido vuelco When I'm falling down, I feel like I'm bleeding When I get up, I feel like I'm ready But it's never safe, everything is hanging, hanging Vente a mi gama, sé que pienso mal si no me llaman Me di cuenta cuando ya prendí la llama Hice la cagada, te dije de todo y nada Va a cambiar mi cara cuando pienso en tu mirada Y me contemplo, vaya, qué cosa más rara Perder a las personas por creer que te abandonan Cuando estás triste y no asoman Raya, otra vez tu mente y más allá Vas de lo que ves y el plaster se escapa entre las yemas como el agua La única verdad es la música cuando sale en el alma La música cuando sale del alma When I'm falling down, I feel like I'm bleeding When I get up, I feel like I'm bleeding But it's never safe, everything is changing Changing, changing, changing When I'm falling down, I feel like I'm bleeding When I get up, I feel like I'm bleeding But it's never safe, everything is changing Changing, changing, changing At the end of the day I feel like I'm bleeding To be like, why am I bleeding And the light is wrong Oh, yeah I feel like I'm bleeding And the gold of me At the end of the day It's never safe But I feel like I'm bleeding And I feel like I'm bleeding Gracias.